Para mí es un honor, un honor grandísimo estar con estas mujerazas ahora mismo aquí. Paso a presentarlas. A mi derecha tengo a Janet, para quien no la conozca aún. La conocéis todas de sobra. Janet es portavoz de putas libertarias y putas indignadas. Alcaldesa del Raval Jamás, mafiosa con gloria del Raval. Es una luchadora rabalera por los derechos de las trabajadoras sexuales. Tenemos a Georgina, puta feminista, trabajadora sexual callejera y secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, Amar. Gracias por estar aquí. Y a Itziar, periodista inadaptada, feminista, RG, vedette de Extrarradio. Estas son las notas que me han pasado para presentarlas, pero yo no he podido evitar añadir que es una de mis escritoras favoritas. Y en eso coincido contigo, Georgina, que tras un encuentro en Sant Jordi, voy a citar algo que escribiste tú en tu Instagram, me tomo la libertad. Tras un encuentro en Sant Jordi con Itziar y con Virtini Despentes, publicabas un poch que decía Potentes compañeras agradecidas por estos escritos que han sido manuales de cabecera para muchas, que con teoría quincón y venir perra. Y ese feminismo incómodo nos hicieron partir la cabeza, desmontar estructuras y darnos herramientas para ser quienes somos, malas y bien perras. Y también, como todo eso ha sido muy improvisado, yo he preguntado a las compañeras de Virus y a los compañeros cuál era un poco el objetivo de hoy. Y también os voy a citar tal cual, el WhatsApp que m'has enviado. Respecto a l'objetivo decían que, voy a dir en catalán, diría que donar suport a la lluita de l'extravidad sexual, demostrar que la solidaritat de clase es posible y necesaria, aproximar experiencias de lluita y de vida, on vida y lluita son solo una cosa. Entonces, en la propia organización por la subsistencia sobre encamins de emancipación. Nosotros aprendemos de veos como la Georgina Orellano y queremos compartir este aprendizaje para vestir fronts comunes desde un feminismo anticapitalista. Que me lleva a otra cita de Georgina, que es de la casa a la esquina, de la esquina al sindicato y del sindicato a todas partes. Que comience la fiesta. Janet, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Primero quisiera tomarme la licencia de aprovechar para invitarlos al 2 de septiembre a hacer un homenaje a nuestra querida compañera Jung, que nos dejó el día 8, una mujer comprometida en la lucha, una señora que estaría aquí sentada en primera fila, una señora que nunca tuvo miedo a dejar las cosas claras, pero siempre con dulzura, con una luz especial en su sonrisa. Para nosotros una pérdida, pero al mismo tiempo un privilegio poder haber estado y compartido y haberla conocido. Entonces, queremos que el 2 de septiembre, así como el sanatorio se tuvo que abrir una segunda sala para que pudiéramos darle el último adiós a Jung, el 2 de septiembre en el Ágora, con permiso de sus hijos, haremos un recordatorio, a un recordatorio como ella se merece, como libertaria, como anarquista, como mujer feminista empoderada y sobre todo solidaria. Una mujer que llevaremos siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Gracias, gracias. Y ahora paso a lo que venimos a hacer. Bueno, yo creo que llegar aquí y tomar el rabal para nosotras es algo cotidiano, que lo hemos hecho siempre. Pero esta vez quisieron aplicar con nosotras, no sé, con nosotras no, mejor dicho, censurar a Virus Editorial, porque Virus Editorial pedía un permiso para que Georgina pudiera presentar su libro aquí, en el barrio chino, en el barrio que hoy en día se llama Rabal, porque esto de cambiar los nombres parece que cambiamos de ideología, pero nada más lejos de la realidad. Y por tanto, pues, responden de que este acto no tiene revelancia, ninguna revelancia contra los vecinos, que no tiene, no aporta nada a los vecinos. Y es como, perdón, que somos las putas, no somos personas, no somos vecinas del rabal, no estamos aquí durante siglos, porque el barrio chino viene desde la Barcelona amurallada, pero muchos los quieren borrar. Y como dice mi camiseta, el barrio chino, canalla y rebelde, siempre está presente. Y por más que lo quieran matar, las putas estaremos para luchar. Eso es lo principal. Lo segundo fue que, evidentemente, contesto a mi amigo Miguel. Miguel, no te preocupes, lo anunciamos por redes, ocupamos el espacio, y luego que tenemos que salir a palo, pues mejor, salimos en las noticias. A tres días de las elecciones hubiese sido un bombazo. Pero lamentablemente, me encuentro con otras personas, con otras amigas, que no voy a decir porque son las que tengo en la manga. ¡Merta! ¡Qué alegría de verte! Perdón, es mi amiga. Es mutuo. Entonces, estaba en una presentación de libros, y me dice, yo comento, mira lo que ha pasado. Y me dice, no, no, eso es denunciable. Ah, no, no, yo voy a hacer el escrache. Pasa que lo voy a hacer en Plaza San Jaume, con batucadas, y le voy a decir al señor Colboni, Colboni, escucha, las putas luchan. Y el señor Albert Vallet decirle, señor Vallet, el barrio chino existe, Raval existe porque resiste. Pero me quedé con las ganas. Pero agradezco que al final tuvieran que bajarse los pantalones, aunque no lo hicieron públicamente, pero sí internamente. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir espacio con Georgina. Nuestra lucha no es de ahora. Nuestra lucha es histórica. Tenemos un histórico en el cual se hace vigente y se hace visible en el 2006 con una ordenanza cívica que, según el señor Colboni, en las últimas noticias, yo he reunido al señor Albert Vallet en una comisión especial para endurecer la ordenanza cívica, más policía y, bueno, más represión, ¿no? Y es verdad que lo están haciendo porque los compañeros manteros han vuelto a sufrir la represión. Se creen que nos vamos a quedar calladas. No, nosotras las putas las atraviesa todas las luchas. Entonces, hoy los políticos nos piden que vayamos al 23J para parar el fascismo. ¿Perdón? Ustedes conviven durante una legislatura entera con 53 fascistas al lado, respiran el mismo aire, comparten el mismo espacio y hasta el mismo sueldo y pretenden otra vez decirnos a nosotros cómo tenemos que luchar contra el fascismo. No, vergüenza le tienes que dar. Nosotras cada vez que nos ponemos frente a las puertas de un desahucio estamos luchando contra un fascismo, contra un sistema capitalista, patriarcal, colonial, clasista, racista. Cada vez que las compañeras luchan en la calle para reivindicar derechos, los derechos son legítimos porque los derechos nunca se consiguen con una flor. Los derechos hay que lucharlos porque es de la única manera que perduren. Porque aunque pensar que digamos que vivimos en un estado de derechos, no significa que tengamos derechos. Se olvida de los derechos básicos, de los derechos humanos. Mientras que muchos hablan, y hoy el señor Ministro de Justicia está en la Unidad Europea para decir que, bueno, que han llegado a un acuerdo que van a facilitar la burocracia para tener 30.000 exiliados más. ¿Perdón? El genocidio que está ocurriendo en Europa es de vergüenza ajena y se parece al del año 1492. Ni olvido ni perdón. Es exactamente igual. España, el reino de España, es pura y exclusivamente el patio trasero de Europa. El que mantiene las fronteras porque le tiene miedo al mestizaje. Pero el mestizaje vino para quedarse. Y como dice mi amiga Vicky, no nos integramos, no nos vamos. Porque nosotras estamos acostumbradas a luchar. No le tenemos miedo ni a la Guardia Petroiana fascista que son los cuerpos de seguridad. No aceptamos la ley Mordace ni nada que nos pueda decir de cómo tenemos que desarrollar nuestra vida en un sistema capitalista, patriarcal, colonial, clasista y fascista. Por eso es importante que estemos todas hoy aquí y que tengamos la oportunidad de escuchar las realidades que viven las compañeras en Latinoamérica que son más duras que las nuestras. porque hoy estamos nosotras aquí, pero faltan las asesinadas, faltan las compañeras que están en los CIEs, faltan todas aquellas personas que no tienen papeles en esta Europa, pero que sí que los tienen esclavizados, no con cadenas, pero sí con no darles el derecho a tener documentación para poner tenerte en un trabajo y que quede claro que no soy defensora de ningún trabajo. El trabajo mata, mata cada día, mata a ustedes y a nosotras por ser putas. O sea que quede claro que no hago apología de ningún trabajo. Ningún trabajo merece 40 años de nuestra vida para una mísera pensión y mala calidad de vida. Por eso es importante tener claro que por más que los políticos nos digan cuidado que viene la extrema derecha, por no decir directamente cuidado que el fascismo late, vive y subsiste en Europa porque Europa nació y en Europa seguirá estando porque Europa es fascista. Y no diré lo contrario hasta que la ley de extranjería no sea abolida. Porque las compañeras que han estado durante un año luchando por una ILP para juntar 700.000 firmas bajo la lluvia, con frío, con calor, lo han hecho. Mientras que las compañeras que están en el trabajo de los cuidados, mientras que las compañeras que estén internas en hogares en los cuales se les hacen abuso simplemente porque no tienen documentación, no podemos nosotras, como amoputas, mirar para otro lado. Nosotras hace tiempo que hemos cruzado la línea roja del normativo para decir alto y claro, gobierne quien gobierne, somos ingobernables. Y por último, y eso me parece muy importante, dejar claro que somos antisistema, anticapitalista, antifascista. Jamás utilizaremos las herramientas del amo para destruir su casa. Creemos que tenemos la genialidad de hacer de la revolución una evolución en lucha. Y por tanto, el sindicato Otras no nos representa. El UGT que tiene aquí, el chiringuito tampoco, comisiones obreras tampoco. Y la CNT, vergüenza ajena me da. Por suerte tenemos a Salvador Seguí. La historia nos recuerda a lo que fueron los anarquistas. Y las mujeres que hemos sido silenciadas, porque la historia está contada por hombres y para hombres. Pero realmente, donde las mujeres han dado una demostración de fuerza, y ahí está el libro de República, puta República y Revolución de Virus. Está también el libro de Livia, no tenía corazón. Y tenía corazón, perdón. Está el de Paula, con el estigma puta. Está el de Valerie, puta libre. Está el de Monse, la mala mujer. Y muchas que capaz que me olvido. Pero en este momento tal vez me olvido, pero las llevo dentro de mi corazón. Son las sucesoras, las anteriores, las que pusieron el cuerpo para que nosotras pudiéramos decir alto y claro, trabajo sexual es trabajo, dentro de un sistema capitalista, patriarcal, colonial y clasista. Todas trabajamos por techo y comida. Y el que crea que lo hace por otra cosa, que feliz en su burbuja de pin y pon. Pero la realidad es que vivimos en una Europa, en donde el reino de España que dice que tenemos un IPC que estamos llevando como el motor de esta Europa, que no nos engañemos, que los sueldos no pasan de 1.100 euros, que los alquileres son de 1.500, que no llegamos a final de mes, que las vacaciones lo tienen el 1% de los ricos que tienen el poder, y que a nosotras solamente nos queda ver, pues mira, lo que vemos en Netflix, lo que podemos compartir con las compañeras, con las amigas o los amigues, unas cervezas y maquinar cómo podemos derribar un sistema opresor que da igual estatus que tengamos, todos somos esclavos, porque sin esclavos no hay riqueza. Y Europa vive de la esclavitud, pasa que las cadenas no son visibles, esas cadenas son los alquileres que pagamos, las hipotecas que pagamos, cuando vamos a comprar al Mercadona o al Carrefour, son cadenas que tenemos invisibles, no llegamos a final de mes, eso es la inseguridad de un barrio, eso es la inseguridad de unas personas, eso es lo que no podemos permitir, basta ya de mirar para otro lado, y aunque haya mucha calor, nunca va mal un poco de gasolina para darle quemada al sistema patriarcal. Gracias. ¿Está? Ya. Bueno, qué decir después de Janet, que viva la gasolina, que nos pueda hasta refrescar un poco. Bueno, estoy muy felicísima de estar aquí, de poder haber escrito el prólogo de Georgina, después de haberla conocido personalmente hace, bueno, por San Jordi o así, de haberla entrevistado, de haber paseado con ella por estas calles. Esta mediodía estábamos comiendo juntas por aquí, y me decía que el rabal le hacía sentir en casa, y le hacía sentir tranquila. Y estos barrios que para mí también es como robadores, es como si fuera mi casa, porque por aquí, pues, no solamente he salido de fiesta, he sido posible en orgías y revoluciones, que es lo que me dio Barcelona, y lo que vine a buscar, y en aquel arre. Y entre las putas, los maricones, y las gentes de malvivir de la calle, que es donde mejor me siento también. Así que, bueno, este barrio que han intentado, bueno, que está cruzado por mil violencias, como bien sabemos, y de exclusiones y violencias, y que creo que, a pesar de que tengamos esta flamante filmoteca aquí, y todas las infames ordenanzas del civismo, como la del 2006, nunca olvidaré cuando los reportes que daban desde el ISIT, a través de Dolores Juliano, de Isabel Holgado, etc., los reportes que decían que cuando entró en vigor la infame ordenanza del civismo, la guardia urbana de esta ciudad violaba a las putas en las furgonetas de patrulla, utilizaba esa ordenanza para abusar más todavía sobre ellas, y bueno, creo que lo que acabo de decir de las furgonetas de patrulla, que sucedió, lo dice todo, una ciudad en la que después de esa ordenanza ibas con una lata de cerveza por la calle y empezabas a tener el pánico, yo que soy de rentería y no soy de las vascas buenas exactamente, cuando vine aquí y me encontré con la violencia de la guardia urbana a partir de ese momento, me dije, hostia puta, estoy casi peor que, o sea, la sensación de acoso, porque encima el acoso era absolutamente hicieras lo que hicieras, sobre todo por tener según qué pintas y andar por según qué barrios, ¿no? Pero bueno, por muchas filmotecas que construyan y berramblas del Raval, que construyan que la Raval del Raval no la construyeron para que estuviese llena de pakistaníes, no era su plan, cuando entre los planes de gentrificación brutales y de apoderarse del centro histórico de la ciudad y de estas calles que, cruzadas, como digo, por violencia policial y por violencia económica brutal y por nuevos vecinos que quieren un barrio digno, que digno significa sin nosotras, pero no lo han conseguido, porque aquí estamos, solamente hay que ver el color y la mezcolanza y la exclusión y las calles llenas de, bueno, pues de lo que no quieren ver, está claro, y también por mucho que hayan intentado sacar a las putas del Raval y de las calles del Raval, bueno, ha habido momentos en los que yo me asustaba porque salía y para mí asustarme era salir a las calles del Raval por aquí y no ver putas, decía, ¿dónde están? ¿qué ha pasado con ellas? O sea, ¿la habéis conseguido? Pero no, porque volvemos y sigue habiendo y si no, aquí estamos, entonces, creo que es un barrio victorioso en ese sentido, en todas nuestras luchas. Para mí, escuchar a Georgina y conocer su historia, una secretaría general de un sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales con 6.500 afiliadas, ¡guau! O sea, 6.500 putas afiliadas es la... En fin, digo que nos produce admiración, inspiración y también nos produce envidia cochina desde esta Europa atontada por los privilegios, privilegios sacados, precisamente, como bien explicaba Janet, de la explotación del resto del mundo. creo que escucharla a ella y a sus luchas y las luchas de sus compañeras, todas sus estrategias de supervivencia y de resistencia y no solamente de eso, también, de alegría, de cuidado mutuo, de entremezclado con las... con todos los... un montón de sectores sociales absolutamente denigrados y explotados y ver... vivir esas situaciones o escuchar esas situaciones en las que dices ¿cómo podéis sufrir tantísima violencia y seguir alzadas? Y eso realmente la sensación es pues realmente hay que verlas, escucharlas y ver que... lo que nos... lo que nos inspiran para ver que no nos... que no pueden con nosotras realmente, ¿no? Creo que voy a dejar seguida la palabra para... para que hable Georgina pero bueno, desde luego como aliada... a ver, mi madre mi madre solía decirme siempre que... Itziar, deja de decir que vas a dar el salto a la prostitución no seas patética llevas años diciendo que lo vas a dar y no lo has dado entonces igual... como... entonces soy puta desde luego como... solamente hay que verme como... como mujer que no ha aceptado como mujerizada que no ha aceptado esa trampa de moderar mi aspecto moderar mi forma de ser mi forma de funcionar para evitar una violencia machista que sé que nunca la voy a conseguir evitar y además prefiero mil veces más funcionar así que encima pegarme la vida amargada sin hacer lo que quiero hacer para terminar siendo violada no por los puteros sino por tu padre tu novio tu cualquiera en un portal en fin entonces como aliada quiero decirlo creo que la alianza no la alianza es como decir las... no ha habido una división nunca entre putas y feministas hay... está claro que hay feministas que odian a las putas y feministas que odian a las moras y feministas que odian a las mujeres trans y feministas que odian a las pobres y feministas que nos odian a todas pero bueno yo eso cada vez veo más claro que no estamos hablando ni siquiera no podemos ni siquiera compartir una una terminología no hay dos feminismos en ese sentido no sé qué coño son ellas pero sé lo que somos nosotras pero bueno realmente la y ahora que tenemos esa gran ese gran momento que ha sido Georgina viene de Sison de la maravillosa escuela de feminismo de pensamiento feminista de verano montada por Amas Turies en respuesta a esa otra escuela de pensamiento feminista donde la nuestra gran señora señor o por no decir a María Balcarce la acaba de salir del armario como facha pidiendo el voto para el PP pues yo me alegro mucho porque por fin las cosas están más claras sabemos dónde están ellas sabemos dónde estamos nosotras mucho mejor aquí y bueno os voy a dejar con Georgina que es una maravilla escucharla bueno buenas tardes a todas a todos y a todes primero agradecimientos a Virus que está acá Héctor que siempre me busca por correo por whatsapp por Kenia por alguna trabajadora sexual y me encuentra para llegar el mensaje nada por la posibilidad y la oportunidad de publicar puta feminista en España por el acompañamiento desde un principio cuando hubo mucha disputa entre una editorial multinacional de Argentina que nos ha puesto muchos peros y muchas barreras pero nosotras que somos muy buenas negociadoras encontramos la letra chica del contrato a nosotras no nos van a cagar nunca no nos cagó la policía una editorial menos y encontramos ahí un cachito de justicia social para nosotras y le dijimos el libro de puta feminista nunca fue pensado como un bestseller es pensado como una herramienta política así que las putas deciden si las putas de España quieren que esté en España puta feminista estará y que mejor que esté con la editorial Virus una editorial de clase obrera anticapitalista y que ha publicado ya varios libros de otras compañeras y del movimiento de pro derechos así que muy agradecida a las prostitutas del Raval a Janet que la conocí ya hace mucho tiempo hace muchos años la primera vez que venimos a Europa a la Europa fue al Raval fue a este barrio fue en un encuentro que organizaron las compañeras de Genera fue conocer a Montceneira a Paulina Esquerra a Margarita Carreras a Ana a Janet y encontrar muchas coincidencias con las compañeras por más que nos separen los kilómetros de distancia y por más que se piense que desde la mirada colonial que todas las respuestas están en Europa nosotras nos dimos cuenta que también hay respuestas y estrategias y resistencias que suceden en Sudamérica que gestamos las sudacas que gestamos desde el peronismo desde el sindicalismo las que no tenemos derecho y que es una experiencia que tenemos que salir a compartir para que las compañeras sepan que si en Argentina lo logramos con todo un frente abolicionista desplegando políticas antitrata que nos terminaron criminalizando eso no generó que por la criminalización las putas decidiéramos abandonar el trabajo sexual sino que produjo todo lo contrario produjo resistencia lucha colectiva y produjo la posibilidad de la politización de muchas compañeras y compañeres que frente a esa embestida punitiva no fueron a pedir ser salvadas por el feminismo blanco sino que se acercaron al sindicato a encontrar respuestas y a poder comprender por qué le cerraban su lugar de trabajo por qué no podían publicar más su servicio en los avisos clasificados por qué le cobraban el triple cada vez que querían publicar su servicio en una página web por qué la policía te paraba te pedía el DNI te ponía contra la pared si era legal no era legal poder entender si esas prácticas que naturalizábamos constantemente era el destino nuestro o podíamos torcer ese destino con resistencia colectiva y entender que eso que hace la policía es violencia institucional entender que eso que hacía un sector del feminismo era capacitismo era ponernos a nosotras en un lugar de victimización constante trabajándonos la culpa trabajándonos la vergüenza y que nosotras frente a todos esos desafíos que implican qué hacemos con tantos frentes que tenemos que batallar siempre la respuesta estuvo en el sindicato de si nosotras decidimos cerrar el sindicato bajar la persiana ganan ellas y si no nos pudo ganar la policía todas las veces que nos metió presa y nos ha matado compañeras cómo vamos a dejar que nos ganen un par de feministas blancas con escritorios cómo vamos a permitir que en el nombre de las compañeras que históricamente han hablado darles a ellas lo que ellas quieren que es el silenciamiento nuestro y por eso siempre decimos no van a contar nunca con el silencio de una puta cada vez que una salga a hablar por nosotras y estarán una manada de putas saliendo a decir y señalar que eso que están diciendo no es una realidad que traemos con nosotras que eso que están diciendo es una perspectiva del feminismo pero no es todo el feminismo porque las putas también hacemos feminismo popular interseccional del 99% que eso que están pidiéndole al Estado no son demandas propias del movimiento de trabajadoras sexuales que eso que están haciendo es infantilizarnos que eso que están haciendo ellas sentándose a pensar y diseñar políticas públicas no es más ni menos que ser nuestras intermediarias de vivir a costa de la precariedad nuestra y creo que por eso es parte fundamental nuestra que toda esa rabia del enojo constante enojadas con el Estado enojadas con el feminismo enojadas con la sociedad que nos excluye nos señala y nos cuestiona enojadas también nosotras mismas con no poder entender por qué esa violencia sistemática que tenemos que atravesar por el solo hecho de haber ejercido pararnos en una esquina y caminar un cachito del espacio público para poder sobrevivir como dijo Janet en este sistema capitalista tan explotador tan opresor y que nos ofrece trabajos de mierda y después vienen algunas a señalar lo que somos nosotras las que romantizamos el trabajo sexual cuando ellas romantizan el capitalismo queriéndonos vender que hay trabajos dignos y que hay lugares dignos y que la única dignidad que tenemos que cuidar de todo este cuerpo que portamos con nosotras es la sexualidad pero que está bien que vayas a trabajar a una maquila y te rompas la espalda las manos y las piernas está bien que vendas tus conocimientos y pongas una carga horaria muchas veces con las condiciones no tan claras y tengas que por 1500 euros como mucho tener que estar contenta y sentirte que vos sos feminista en ese trabajo que te aporta ese tipo de derechos que algunas confunden con privilegios son derechos laborales privilegios es otra cosa entonces nosotras desde AMAR del sindicato de trabajadoras sexuales en esa resistencia a este combate de tantos frentes que tuvimos que dar siempre la respuesta la encontramos en debates internos siempre la respuesta la encontramos en la unidad del movimiento de trabajadoras sexuales siempre la respuesta fueron encontrarnos nosotras para discutir nosotras nuestro horizonte buscar alianzas porque las putas olas no vamos a lograr nada y buscar alianzas si es necesario tener aliadas en el espacio feminista es necesario tener aliadas en el movimiento sindical es necesario tener aliadas en el estado es necesario de alianzas y de articulación también tenemos en claro que las alianzas que tenemos que construir no son esas aliadas que ahora porque la ola pasó y se vio que son facha las abolicionistas y se sabe que tienen un discurso repuritano y reponservador no es ayornarse a este contexto y ahora sí venir y decir estoy con las putas sino es convencerlas verdaderamente a esas compañeras que nosotros no merecemos tener derechos laborales que no somos una ola del feminismo somos un sujeto político que existe y que necesariamente necesita ser escuchado ser respetado y necesita derechos laborales necesita obra social necesita jubilación necesita una presencia del Estado que garantice que los derechos nuestros no van a seguir siendo vulnerados y pisoteados necesitamos una herramienta para poder alquilar un piso sin que por nuestra aportación de rostro nuestro color de piel y nuestro trabajo nos cobren el triple o tener que liarme con otra compañera para poder pagar el piso porque sola no puedo porque con mi trabajo y lo que me pide el sector inmobiliario no me alcanza y voy a vivir solamente para pagar un techo y no para generar una autonomía económica y tratar de mejorar nuestra calidad de vida para parar los desahucios como nosotras en la cuarentena en Argentina paramos desalojos que había un montón de compañeras que comenzaron a tener un montón de deudas y había muchos vivos que veían como quién se iba a preocupar por los derechos de las prostitutas lo primero que hacían era amenazarlas constantemente apelar a la violencia apelar al miedo al temor para que esas compañeras comiencen a entregar parte de sus objetos de valor sus teléfonos celulares sus tablets sus televisores como una forma de apaciguar ese reclamo y poder asegurarse que por lo menos la cuarentena la iban a poder pasar resguardadas bajo un techo y en una vivienda así que Puta Feminista para nosotras es un libro que no es autobiográfico quien lo ha leído ya sabrá que hay un poquito nada más de la vida mía pero hay mucho más y que es lo más interesante de la vida colectiva de la vida que a nosotras nos transformó como sujeto político y como sujeto colectivo que es lo que es amar como damos los debates con los feminismos como fue que tuvimos y tenemos un lugar dentro de la central de trabajadores y trabajadoras de la Argentina que no fue magia no es que los dirigentes sindicales nos abrieron las puertas y dijeron bienvenida a las prostitutas fueron las prostitutas las que resistieron fueron a incomodar con sus cuerpos con sus trabajos con su vestimenta con su lenguaje y con su realidad irrumpieron en un espacio y convencieron a los de adentro y a las de adentro que nosotras también somos trabajadoras y que no hay nadie que tiene la postestad bajo su brazo de andar entregando los carnés decir vos sos trabajadora digna vos no hasta que no consigas un trabajo honesto seguirás en la precariedad y seguirás sin apoyo del sindicato o del movimiento sindical o del movimiento feminista también que le demandamos al Estado que siempre hay un gran desconocimiento sobre qué queremos las putas y muchas veces se imponen sobre nuestros colectivos y sobre nuestro movimiento demandas que nosotras somos las primeras en salir a criticar y negarnos a la construcción de esa intervención por parte del Estado entonces hay muchas compañeras feministas aliadas incluso que repiten muchas veces que piden y están a favor de la regulación del trabajo sexual bueno grave error grave error porque nosotras no queremos que ustedes sean regulacionistas porque las putas no somos regulacionistas y porque no queremos que el Estado regule nuestro trabajo y nos diga dónde cómo y cuándo tenemos que trabajar no es eso lo que nosotras queremos ya venimos de una trayectoria y de una historia lo que pasa acá en el Raval pasa en el barrio de Constitución en la capital federal pasa en la provincia de San Juan en el norte en el centro de Cuyo de Argentina pasa en Santiago del Estero que es el norte de nuestro país que cuando el Estado regula genera esa regulación lo que genera es un control un control del espacio público sobre las trabajadoras sexuales donde te permiten un lugar específico para el desarrollo del trabajo sexual pero te prohíben el resto y ya vimos con los códigos contravencionales en mi país y acá con la ley Mordaza que eso no sirve que eso lo que generó fue mayor persecución policial que eso lo que generó fue una gentrificación del espacio público una expulsión hacia las trabajadoras sexuales que generó la construcción de un nuevo estigma aparte del estigma puta con el que ya cargamos también tenemos un nuevo estigma que batallar que es el estigma de que algunos de algunas nos consideran los sujetos de la peligrosidad la puta es la peligrosa en el barrio si se permite que haya muchas putas el barrio se convierte peligroso nos hemos encontrado con discursos en que piden la expulsión de las trabajadoras sexuales porque el barrio se vuelve muy inseguro por la presencia nuestra porque pobre de los propietarios que no pueden alquilar sus viviendas porque quien va a querer ir a vivir en un barrio donde está lleno de prostitutas y así eso podemos seguir nombrando que no solamente pasa con las trabajadoras sexuales pasa con los compañeros manteros con los compañeros senegaleses pasa con los vendedores y vendedoras del espacio público pasa con los colectivos migrantes hay una resistencia de una blanquitud que quiere gentrificar que permite cuyo aquellos cuerpos que tienen la potestad de transitar en el espacio público que no tienen actitud sospechosa no son sospechosos los blancos cuando los los blancos son los que explotan entonces no ellos no son los sospechosos no las delincuentes somos nosotras no son peligrosos los blancos los blancos te traen como una blanquitud al barrio y nosotras somos las que oscurecemos ese paisaje que algunos y algunas cuando abren sus terrazas y sus balcones quieren ver bueno acostúmbrense a ver estos cuerpos porque las putas no nos vamos a ir de los barrios vamos a resistir hasta convencer que esos blancos y esas blancas con esos discursos fascistas aprendan a convivir con las putas con los migrantes con los senegaleses con las trabajadoras sexuales con las prostitutas del rabal y por más como dijo acá la compañera que nos pongan una filmoteca que haya control policial no nos vamos a ir las putas nos correremos un poquito más adentro un ratito después vamos a volver a putear otra vez pero no nos vamos a ir y me parece que es esto aprender a convivir con la otra y con el otro que parece diferente pero cuando vos le prestás la oreja y la escuchas te das cuenta que no es tan diferente como vos pensabas que era y me parece que eso es la gran batalla que tenemos que dar todos los días de manera cotidiana como nosotras le llamamos en Amar la pedagogía puta de la paciencia que tenemos que tener todo el tiempo de explicarle al otro lo que somos nosotras explicarle por qué decidimos trabajar de esto explicarle por qué emigramos de nuestros países en búsqueda de mejores condiciones laborales y despojados de muchos derechos por qué estamos acá por qué decidimos pararnos en una esquina por qué decidimos transitar la calle robador o las calles del barrio de constitución explicarle al otro que tiene esa mirada clasista y selectiva de pensarse diferente a las trabajadoras sexuales la puta no es vecina la puta es puta porque vecina no puede ser vecinas son las otras que tienen como ese estatus de ser la vecina facha o sea nosotras vecinas putas seremos pero fachas jamás pero siempre constantemente tenemos que andar sensibilizando todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es agotador es agotador explicarle por qué las putas somos madres es agotador explicarle por qué las putas somos vecinas es agotador explicarle por qué las putas queremos tener derechos laborales como tiene que tener cualquier trabajador o trabajadora no solamente en España sino en cualquier parte del mundo es agotador explicarle a un montón de personas que no entienden por qué habiendo trabajos tan dignos tan honestos limpiando casa limpiándole el culo a sus bebés mientras ellas van de gira mostrando sus papers por qué nosotras no queremos hacer esos trabajos y por qué nos permitimos fugarnos de esas normas establecidas aún no sabiendo conscientemente que nos estábamos fugando elegir un modo distinto distinto desde la mirada que se ve porque para nosotras es igual el trabajo porque ponemos el cuerpo porque todo el tiempo nos cruzamos con discursos que nos dicen que no puede ser considerado el trabajo sexual como tal porque es venta del cuerpo bueno ustedes no dejan el espíritu de ustedes en su casa y va otra persona a trabajar por ustedes ustedes van ustedes a trabajar y ponen todo el cuerpo incluso hasta sus emociones en el trabajo entonces qué tiene de diferente el negar derechos a las trabajadoras sexuales porque reducen que por la parte del cuerpo con la que trabajamos es el cuerpo en su totalidad después otro discurso que es la explotación que nos vivimos encontrando ahí incluso con las compañeras del Raval que siempre que quienes niegan derechos a las trabajadoras sexuales y nos dicen no porque es explotación del cuerpo bueno nombrenme un solo trabajo donde no implique la explotación del cuerpo un solo trabajo honesto feminista donde tu jefe sea el nuevo varón que está construyendo las nuevas masculinidades un solo trabajo nombrennos entonces después nos vengan a decirnos que las que romantizamos el trabajo sexual somos nosotras que cuando romantizan la explotación de ciertos trabajos avalando esa explotación y esa opresión son otras y no somos las putas porque las putas tenemos en claro que trabajes de lo que trabajes son todos trabajos de mierda que trabajes de lo que trabajes siempre vas a tener que luchar porque nunca vas a estar convencido de lo poquito que te quiere dar ese empresario o esa patronal porque estamos convencidas de que la lucha de las trabajadoras sexuales también es una lucha por la distribución de la riqueza no queremos un poquito de los derechos queremos todos todos los derechos que históricamente nos negaron a las putas y a un montón de otros compañeros y compañeras de la clase trabajadora que están en la misma situación que nos encontramos las trabajadoras y los trabajadores sexuales que esperamos de los barrios donde las putas no solamente trabajan sino también viven porque también hay una negación que la puta viene trabaja y se va no la puta vive la puta va a comprar al mismo supermercado donde vas a comprar tu comida la puta va y se sienta a tomarse una caña en el mismo bar donde vos venís al Raval para sentirte a Yornado al contexto a Ravalero te sacás una foto bueno ahí están las putas ahí también están las putas tomándose una caña y aparte de tomarse una caña están resistiendo la violencia fascista y la violencia institucional que implica el control social permanente sobre nuestros cuerpos sobre nuestras vidas y sobre nuestro trabajo y me parece que no solamente putas feministas sino todos los libros que han escrito las putas que han escrito bueno las aliadas de las putas son un aporte para la deconstrucción de una sociedad que sea un poco más igualitaria para todos y para todas pero sobre todo un aporte para derribar prejuicios porque hay muchos prejuicios en relación sobre nuestro trabajo incluso ustedes la gente que piensa que sabe mucho más de nuestro trabajo que nosotras mismas carga con mucho más prejuicios que los prejuicios que cargamos las propias trabajadoras sexuales así que leer a una puta es un convite a ese cachito de realidad que tiene para compartirte a ese cachito de trayectoria y experiencia que es legítima y que tiene el derecho a ser escuchada a ser leída y a que ustedes comiencen a tirar los libros por lo menos a esconderlo un poco de las feministas blancas con las que se han educado y comienzan a educarse con estas compañeras con Devenir Perra con Teoría King Kong con el libro Puta y Revolución con el libro que han escrito compañeras trabajadoras sexuales Monseneira una de ellas que fue el primer libro que nosotras cuando llegamos acá al Raval nos lo llevamos porque no podíamos creer que una puta escriba y sobre todo no podíamos creer que una tapa de un libro que hable de trabajo sexual tenga una imagen con la que nosotras nos identifiquemos que es la puta mostrando la cara y ya no las piernitas con los taquitos los tacones o las medias de red yo no sé quién usará medias de red vos no sé si usaste en tu vida medias medias de red pero ese es el estereotipo con el cual siempre nos han contado nos han mostrado y también puta feminista es un convite para que ustedes vean la sororidad que existe entre las putas y la ternura en un mundo que se vuelve cada vez más individualista en un mundo donde nos meten todo el tiempo desde los medios de comunicación la meritocracia como el salvate solo no el descontento social la despolitización puta feminista es un convite para decir que nosotras teniendo tantas adversidades que afrontar nunca abandonamos la idea de la ternura y la sororidad de clase la solidaridad entre las compañeras cuando una va a presa todas van a sacar a esa compañera cuando una está en un procedimiento policial muchas de las trabajadoras sexuales se alertan de esa situación y aparecen en escena para que la policía vea que esa puta no está sola que tiene un tejido social que son sus hermanas putas que están igual de rabiosas que esa compañera que exige que le puedan decir quién es la fiscalía que interviene por qué la quieren llevar presa y por qué le están robando el dinero y también como nosotras mismas en nuestras prácticas de nuestras vidas masternamos de manera colectiva quienes somos mamá soltera que hoy estoy acá porque tengo un montón de otras compañeras que no solamente se están haciendo cargo de la organización sino que también están al cuidado de mi hijo y así también a nosotras nos toca cuando tenemos encuentros de compartir la maternidad de manera colectiva de entender que es difícil maternar sola pero no tan difícil si lo haces de manera colectiva y enmanada entender que lo que le pasa a la compañera con el miedo y el temor por ser trabajadora sexual también tiene que ver con ese aislamiento social que históricamente nos han excluido y nos han inculcado la puta sola es mejor que la puta acompañada y está claro por qué para algunas la puta sola es mejor porque la puta sola aislada socialmente va a elegir el silencio porque la puta sola aislada va a elegir el ocultamiento va a decidir la clandestinidad va a naturalizar todas las violencias y las prácticas opresivas hacia su vida y hacia su trabajo pero las putas hermanadas van a darse cuenta que eso que le pasó a una le pasa al resto y también le pasa y le ha pasado a un montón de compañeras que son las que nos abrieron el camino y nos dieron la posibilidad de que nosotras podamos estar hablando acá porque otras nos allanaron el camino y nos despejaron de algunas piedritas y se nos hizo un poco más fácil de poder dar la cara y no sentir tanta vergüenza y tanta culpa así que puta feminista también es un es un convite a eso muy contenta de que la compañera Ixiar sea la que la que nos hizo el prólogo ahí apenas con Héctor cuando cuando nos dijo quién puede ser dijimos bueno tiene que ser una perra ya Ixiar fue la primera que y ella contestó rápidamente rápidamente que sí y para nosotras queríamos que que sea Ixiar porque una de las primeras lecturas feministas que llegaron a amar fueron teoría King Kong y fue Devenir Perra y en Devenir Perra había entrevistas a otras perras pero Arauzo por ejemplo Pauline Esquerra y de hecho había muchas feministas que todavía no habían asumido qué posición tener somos abolicionistas estamos a favor o no de los derechos para las trabajadoras sexuales que se sacaban fotos con Devenir Perra y nosotros decíamos pero no lo leyeron nunca o estas pibas les falta compresión de texto o sea abrí el libro y léelo que ahí están entrevistando a las putas y todo lo que dice Ixiar es justamente una política cercana a dejar los prejuicios afuera y abrazar la lucha de las trabajadoras y los trabajadores sexuales así que muy agradecida porque Ixiar haya sido una de ellas muy agradecida por estar acá en este barrio que para nosotras tiene mucho de constitución se lo he dicho a Janet y también se lo he dicho a Ixiar tiene mucho de un barrio que también atraviesa las mismas situaciones con los desalojos con la violencia policial con la gentrificación con vecinos y vecinas fascistas que construyen el odio hacia las trabajadoras sexuales que juntan firmas para expulsarnos del barrio que bueno construyen estos estigmas de que somos las peligrosas que el barrio se volvió más inseguro que hacen campaña vecinal fascista y construyen y para nosotros eso es muy peligroso porque están construyendo ahí una narrativa que nos aleja a nosotras de la lucha que llevamos adelante en Argentina hace 28 años que es la lucha contra la batalla cultural pensar que muchos y muchas piensen que es peligroso transitar un barrio donde están las putas eso nos genera una distancia con esas personas y no es justamente lo que nosotras queremos nosotras queremos que ustedes vengan a los barrios donde están las putas porque si ustedes se alejan se quedan los fachos y se queda la policía pero si ustedes vienen y están acá justamente nos dan un apoyo no solamente emocional sino con sus cuerpos de que ustedes también sean testigos de la represión policial de la falta de derechos y que se hermanen más con la lucha puta y para finalizar decir unas palabras creo que ahí estaba María Rayo ahora está una eso es el día del amigo yo perdón algunas cosas capitalistas todavía tengo no me ayorné totalmente pero sí unas palabras a Flor nosotras la conocemos como Flor que es una compañera trabajadora sexual argentina que ha sufrido muchísima persecución por parte del abolicionismo parece que algún día hay que hablar de la violencia con la que las abolicionistas maltratan destratan y excluyen a un montón de putas y que no todas las putas no todas las putas estamos ni preparadas ni no todas las putas nos merecemos convivir con ese señalamiento con esa violencia y con ese castigo social por habernos reconocido como trabajadoras sexuales y por pedirle al Estado mejores condiciones laborales y derechos laborales así que Flor yo sé que el abolicionismo es una mierda pero las putas te abrazamos hoy y siempre a vos y a cada puta y le decimos a todas las putas que cada vez que sientan que la lucha no vale la pena que cada vez que sientan que es desgastante seguir en las redes sociales tuiteando que cada vez es desgastante tener que andar explicando el porqué de nuestro trabajo y el porqué de nuestra lucha que no se desanimen que no se alejen del movimiento que no se despoliticen que justamente si ustedes eligen ese camino está ganando el abolicionismo entonces cada vez que alguien les dice a ustedes o les señala o las intenta excluir arrímense en más al colectivo de trabajadoras sexuales cada vez que a ustedes las violenten bueno vénganse en más con todas las violentadas que soportamos la violencia y tenemos estrategia para que no nos entre en el oído lo que dice esa abolicionista y si estemos centrada en la agenda de la transformación social para las trabajadoras y las trabajadoras sexuales pero si decir que aparte de la violencia institucional alguna vez también hay que hablar de la violencia del sector abolicionista que tanto daño ha hecho a muchas compañeras y a muchos compañeros y que eso ha sido a veces incluso la decisión de alejarse un poco y un tiempo del campo ese de batalla que es tan desigual y que está en disputa permanente así que nada y acá también en las putas que están nunca sentí vergüenza por nuestro trabajo y luchar para que en un futuro sientan vergüenza aquellas que su activismo es ni más ni menos que negar derechos que su activismo se base y se centra en la cancelación y la censura que su activismo se basa en el fascismo en votar ahora a la derecha y en el punitivismo nosotras tenemos que batallar y disputar esos espacios para que otras putas que vengan no la pasen tan mal como la pasamos nosotras y para irrumpir en esos espacios y disputar el sentido del ser feminista que no es votar el domingo a la derecha el sentido de ser feminista es dejar esta sociedad mejor para todos y para todas y el sentido del feminismo es darle derechos a todas por lo menos así fue el aprendizaje que nosotras hemos tenido en transitar a espacios feministas no es elegir vos tenés derechos y vos no es militar desde el activismo en derechos para todas para las que quieren trabajo sexual con mejores condiciones laborales con un estado presente con garantías y para las que no para las que no quieren ejercer esta actividad que tengan otras opciones laborales de trabajos reales de trabajos igualitarios no feminizados no precarios y no mal pagos entonces me parece esto que esto no es como un Real Madrid un Barcelona al feminismo o un River Boca como siempre se dice en Argentina acá no tiene que perder nadie quien dijo que el feminismo es que alguien gana y otras pierden eso no es el feminismo eso es el patriarcado así que predicar el feminismo es militar y activar para que ganemos todas para que ganemos todas todos los días más derechos más conciencia social más justicia social más ampliación para que ganemos más espacios en donde podamos transitar sin ser señaladas sin ser juzgadas eso es el feminismo de las putas que compartimos con las prostitutas del Raval que compartimos con el colectivo de prostitutas de Sevilla que compartimos con las compañeras de Afentra que compartimos con Amari con muchísimos movimientos de trabajadoras sexuales que están en la misma que la nuestra luchar para ser escuchadas para tener derechos para salir de la clandestinidad y para que nuestro destino no sea ir presa sino que nuestro destino sea poder jubilarnos y como decimos en Argentina colgar la tanga con una jubilación que nos dignifique tantos años de putez ese es el horizonte nuestro y por supuesto seguiremos en el robador en constitución haciendo de las nuestras siempre haciendo de las nuestras porque también el trabajo sexual nos dio la conciencia y con esto termino nos dio la conciencia de comprender que lugares institucionales tradicionales son aburridos y que ya no vamos a volver más el matrimonio show muchachas no volvemos más ganábamos plata ahí por supuesto porque es una institución también donde está la prostitución pero ganábamos muy poco en la calle ganamos un poquito más y somos un poquito más libres así que ahí no vamos a volver como tampoco vamos a volver de esos trabajos precarios y explotados de los que nos fugamos y no porque estimaticemos estamos totalmente convencidas de que las compañeras trabajadoras de casas particulares las compañeras que trabajan de limpieza en los hoteles tienen que tener derechos laborales y tienen que ser ellas las que se sienten con el Estado para diseñar las políticas públicas que transforme verdaderamente su vida y no que se sigan sentando otras para decidir por las compañeras algo similar con lo que pasa con nuestra lucha y dejar de romantizar la sexualidad que eso es un poco lo que nos pasa en el trabajo sexual pensar que voy a decir algo medio feo pero bueno lo digo igual que así como piensan no voy a decir ningún hombre así como piensan las feministas institucionales que nos dan clases de cómo tenemos que revolucionar en nuestras camas cómo tenemos que predicar el feminismo en nuestras camas cómo tenemos que hacer esos contratos porque nos hablan incluso de contratos igualitarios feministas con el varón donde vamos a repartir las tareas de autocuidado donde va a ser más igualitario el cuidado de los niños y las tareas del hogar nos parece que también ahí hay una trampa ahí en ese discurso hay una trampa hay una trampa de pensar que ese modo que algunas viven por haber tenido herramientas condiciones sociales que no son las mismas que las nuestras colores de piel que no son los mismos que los nuestros y privilegios que las putas no tenemos hay una trampa de pensar que ese modo en la que ellas conciben el disfrute sexual es el modo en la que tenemos que concibirlo todas y todos es una mentira es una mentira y me parece que ahí el feminismo tiene que ser un poco más honesto y comenzar a hablar de sexo comenzar a hablar de los prejuicios con los que cargamos todas no hay algunas que están más allornadas y que están nada más predicando el feminismo las 24 horas del día todas fuimos educadas en esta sociedad con una cultura machista con una cultura patriarcal acá no hay más feministas y menos feministas acá hay un montón de compañeras y compañeros que todos los días en nuestra práctica intentamos desconstruir nuestro lenguaje las prácticas que tenemos de manera cotidiana y nos damos cuenta que algunas cosas de las que hemos hecho hicimos las señalamos ahora que han sido machistas patriarcales y me parece que reconocer eso nos hace incluso no solamente más honestos sino que nos hacen mejores personas y se hace mejor la lucha cuando esos debates comienzan a ser mucho más transparentes y otra de las cosas y con esto si termino prometo que termino otra de las cosas es dejar de hablar de los clientes de las trabajadoras sexuales algo tan aburrido para las putas tan perdón si acá hay algún cliente escuchando no nos importan ustedes nos importa su plata esta noche no trabaja nadie en el reval lo saben lo saben lo saben pero otra eso lo veo mucho en España ya en Argentina ya no pasa casi tanto pero en España hay como toda una discusión del putero del proxeneta del machirulo y una y una dedicación a un sujeto que para las putas en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo no tiene tanta relevancia no tiene tanta relevancia el cliente lo que tiene relevancia es la plata lo que tiene relevancia es si con lo que yo trabajé puedo pagarme mi piso puedo mandarle plata a mi familia y puedo darle una vida digna a mis hijos y a mis hijas quienes son madres o maternan eso es lo importante en la vida de una trabajadora sexual así que dejen de humillarnos de ese modo dejen de humillar todo el tiempo y reducirnos a que nosotras solo somos un cacho de carne que lo único que podemos hablar es de sexo las putas podemos hablar de muchas cosas no solamente de sexo las putas tenemos muchas cosas en las que podemos aportar no solamente al feminismo sino al movimiento sindical y a los movimientos sociales así que dejen de reducirnos y dejemos nosotras de entramparnos en ese discurso de que tenemos que salir a una ofensiva que no es parte de la batalla cultural de las trabajadoras sexuales porque nosotras no somos las educadoras sexuales de los clientes como tampoco ustedes serán las educadoras sexuales de sus novios y de sus amantes entonces ¿qué nos exigen a las trabajadoras sexuales? o sea basta de esas exigencias que nosotras a veces nos vemos como que somos las kamikazes de la clase obrera nos exigen tantas cosas que nosotras dijimos bueno a ver es demasiado la exigencia esa ¿no? tenemos que luchar contra la explotación mientras todos ustedes explotados las únicas que tenemos que luchar contra la explotación somos las putas tenemos que luchar contra el patriarcado tenemos que luchar contra el machismo tenemos que luchar contra la trata de personas nosotras tenemos que poner las muertas cuando hay funcionarias en el estado que son las que verdaderamente tienen que rendir cuenta de que hicieron con sus políticas estatales en la lucha contra la trata y a cuantas putas salvaron de todos los lugares que allanaron y clausuraron o sea dejen de exigirnos a nosotras un montón de cosas que en la práctica del otro lado no sucede lo mismo o sea ese nivel de exigencia también tiene que ver con un nivel de hartazgo nuestro no somos la kamikaze de la clase trabajadora las putas luchar contra la explotación tenemos que luchar todas y todo luchar contra la trata el estado y señalar lo que hace la policía y señalar que hay que abolir la ley de extranjería y señalar lo que hace el poder judicial y señalar también que hacen algunas feministas escribiendo leyes y pensando que el poder judicial de repente es el amigo nuestro cuando siempre lo señalamos históricamente como el enemigo entonces ¿por qué de repente pensamos que ese que fue históricamente el enemigo va a venir de repente a luchar contra los males sociales como la violencia de género el acoso callejero los femicidios y la trata de personas ¿no? y seguir endureciendo las penas y seguir escribiendo leyes que es todo simbólico todo simbólico para posicionar algunas salvadoras que siempre son las mismas y para terminar criminalizando a un montón de personas que siempre solemos ser los mismos y las mismas que cargamos como dije el mismo color de piel y la misma desigualdad así que dejen de exigir a la puta tanto y comiencen a ustedes a replantearse desde su lugar de militancia y activismo ¿qué pueden hacer para aportar en la lucha de las trabajadoras sexuales? desde el lugar en la academia desde el lugar en el movimiento social desde el lugar en el feminismo ¿cómo pueden aportar para que la lucha nuestra no sea tan desigual y cómo pueden aportar para que de una buena vez por todas podamos vivir en una sociedad que no nos criminalice que no nos castigue y que no nos termine arrojando a mayor exclusión social así que esa es la tarea de ustedes pensar de qué manera pueden ustedes ahora aportar a nosotras no decimos ayuda porque ayuda son las ONG que viven de las ayudas nosotras no queremos la ayuda queremos la solidaridad de clase del otro lado el acompañamiento fraternal hacia nuestro colectivo y sobre todo que estén convencidas no ayornadas convencidas de que las putas tenemos que tener derechos laborales porque ayornadas es un ratito estoy acá y cuando pase la ola y la ola vaya para otro lado me voy para el otro lado no esas con doble vara no queremos queremos las que estén convencidas con una vara que sea medir la clase trabajadora con conciencia social y con derechos para todas y para todos muchas gracias gracias aplausos aplausos chau chau